Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a martes 12 de julio del 2022. Si por casualidad te perdiste el episodio de ayer, te lo dejo en las notas del episodio aquí abajito o busca hacia atrás el episodio del lunes, el 47. Este de hoy es el 48. Y como todo martes de estrategia, te voy a traer algún tema relacionado a estrategia. He estado recibiendo muchas preguntas relacionadas al tema de los anuncios, al tema de la marca personal, al tema del marketing. Y me doy cuenta que en esta comunidad, quizá porque tal vez no estudiaste management o no estudiaste administración de empresa o todos estos conceptos del marketing son nuevos para ti, me doy cuenta que suele haber cierta confusión entre lo que es la marca, lo que es la marca personal, la marca comercial, lo que es el branding, no se entiende bien. Y quiero hablarte un poquito incluso de dos perspectivas del marketing que se encuentran en la base, en el fundamento de lo que es el marketing. Y quiero comenzar explicándote la diferencia entre estos dos tipos de marketing, el marketing de branding que está vinculado a la marca y el marketing de acción directa. Lo que pretendo con este episodio es que tú te lleves la información, la empieces a organizar mentalmente y tú puedas entender, ah, estas acciones son de branding o estas otras acciones son de acción directa. ¿Ok? Y el rol que tiene la publicidad que es abarte, juega, juega, baila, baila en la cancha con el marketing, pero la publicidad es la publicidad y el marketing es el marketing. Otro día te hablé un episodio para hablar de publicidad, pero hoy vamos a hablar de marketing. ¿Ok? De estas dos perspectivas, del branding y del marketing de acción directa. El branding se remonta a nuestros antepasados, desde que el ser humano intercambia, desde que tiene fincas, sembrados, agricultura, animales, ganado. Existe esto que hoy llamamos branding, pero te quiero contar un poquito de los orígenes por si acaso tú no lo conoces. Sepas de dónde viene este concepto y cómo funciona mentalmente el asunto del branding. Por ejemplo, los ganaderos, no sé si tú te criaste o vienes de un mundo donde habían ganados, reces, animales. ¿Qué hacían los dueños de estos ganados? Para evitar que, por ejemplo, en caso de robo, pues poderlos recuperar o si se perdían, se extraviaran, poderlos identificar. Pues se realizaba una marca en la piel del animal, ya fuera un caballo, fuera un burro, fuera una res, fuera el animal que fuera. Muy a mi pesar, me parte el corazón pensar que esto se lo hacía a los animales, pero sobre todo que se lo hacía incluso a humanos, porque también a los esclavos se les hacía. ¿Has escuchado hablar de la marca del carimbo? ¿Verdad? Se les marcaba en la piel un sello que identificaba que este animal le pertenecía a la finca tal o al ganadero tal. Digamos ganaderos torres, pues ahí estaba el sello con el nombre y en caso de que se hubiera robado, si hubiera un robo de ese animal, era fácil reconocer a quién le pertenecía porque tenía que el sello, la marca, el emblema. Empezó siendo una forma de identificarlos en caso de robo o en caso de que se perdieran. Yo escucho personas que conozco que vienen de familias o de entornos donde era normal el tema de la ganadería y siempre pues se habla de se le escaparon las reses a fulano, las encontraron por tal sitio. ¿Por qué? Por la marca que tenían. ¿Verdad? Entonces de ahí viene el concepto de lo que es el branding, el marcar, el reconocer, el relacionar. Hoy día, por ejemplo, las marcas quizá no le marcan a la piel a nadie, pero usan sellos, colores, emblemas para lograr ese mismo efecto a nivel psicológico. Tú ves la marca, por ejemplo, de Coca-Cola y sin tú necesariamente consumir el refresco o estar en un lugar donde te encuentres en acciones para írtelo a comer. Quizá estás en el cine y ves el anuncio de Coca-Cola y conectas con la emoción y reconoces ese logo en cualquier sitio, reconoces la tipografía, reconoces los colores, reconoces la familia, ¿verdad? Y vinculas esa marca con una emoción o con una experiencia, ¿verdad? Entonces, de hecho, en estos días fui al cine con mi hija y a mí siempre me fascina todo lo que se aprende viendo los comerciales del cine. Si tú no lo has hecho, en lugar de estar hablando o estar simplemente consumiendo el contenido que ves en la sala de cine, cuando vuelvas al cine, dedícate como dueña de negocio o como aspirante dueña de negocio a evaluar lo que están haciendo las marcas en ese tiempo que te tienen cautiva o cautivo en la sala del cine, el tipo de anuncio y la manera en que se presenta el contenido de las marcas cuando te tienen cautivo en una sala con una pantalla gigante con efectos especiales con sonido. Y me llamó mucho la atención que Coca-Cola tenía un anuncio, creo que es una campaña de verano, donde está esta chica que va a destapar la lata o la botella y en el momento en que la botella se como que va a despegar, ella entra a una dimensión donde está viviendo un concierto, está en un sitio brincando, la está pasando brutal y te hace meterte en la mente de la persona que está destapando la Coca-Cola. Está celebrando, está pasándola bien con sus amigos y todo eso ocurrió en un lapso y de momento regresa todo a la escena donde ella está simplemente destapando la botella o la lata y la marca te dice, como no me recuerdo el eslogan, pero era como que todo lo que pasa o lo que vives o lo que experimentas al destapar, ¿verdad? Y te acuerdas aquella campaña que decía destapa la felicidad. Coca-Cola lo tiene muy claro y quiere que tú vincules su marca con pasarlo bien, con celebrar, con estar feliz, ¿ok? Ese es el efecto que tiene el branding, capturar la atención de un público, de una audiencia que al momento en que tiene la experiencia con el branding quizás no va a consumir. Esto es importante que lo notes. El branding no lleva a la acción inmediata de consumir, El branding lleva a la acción psicológica de vincular ese nombre, ese color, ese logo, ese emblema, esos símbolos, esta tipografía con cierta experiencia, ¿verdad? Con cierta emoción. Este tipo de branding que está vinculado, este tipo de, este fundamento del marketing, cuando hablamos de branding, generalmente está vinculado a contenidos educativos, inspiracionales, a lo mejor sí, donde te presentan beneficios del producto, pero no tiene como objetivo llevarte a comprar. Cuando tú estás en el cine viendo el anuncio de Coca-Cola y ves que esta chica en su mente tiene el concierto, la fiesta, el party, no pretende que tú te vayas del cine y compres una Coca-Cola para vivir un party. Lo que pretende es que apelar a tu emoción y que la próxima vez que tengas un party, un concierto, un esto, quizás te acuerdes o de este anuncio o de que como mínimo hay que llevar una Coca-Cola para allá o una botella. Y consta que yo no le estoy haciendo promoción a Coca-Cola, no consumo refresco hace décadas. Pero es fascinante lo que esta marca ha hecho y lo que han hecho muchas otras marcas. De modo que quiero que comprendas cómo funciona el tema del branding. En las acciones y en los contenidos donde trabajamos con el branding, estamos creando una relación con la marca o con el producto en el tiempo. No se incluye un llamado a la acción concreto. Fíjate que tú ves el anuncio de Coca-Cola, no te dice vete y cómpralo ahora en el área de refrescos del cine. No, es un efecto experimental con objetivo de lograr un resultado en el mediano y largo plazo. Que tú tengas una recordación, una experiencia, que te haga fan de estos contenidos, de estos anuncios y que a lo mejor en tu próxima fiesta, claro, te acuerdes de la marca e incluyas Coca-Cola. Así que el objetivo no es vender, sino establecer una recordación, un vínculo emocional entre esos símbolos, esos colores, esa experiencia y tú y el consumidor. Esto es lo que es el branding. Por eso cuando me vienen por ahí con el cuento de que quiero empezar un negocio, déjame pensar cuál es el logo que voy a usar, déjame pensar qué color es que esto y yo las veo tan metidas de cabeza en cosas que no tienen que ver nada al comienzo del negocio. Para tú poder tener claridad de cuál es el branding que quieres establecer con el negocio, presume que ha habido un trabajo previo, un trabajo bastante elaborado previo y es un trabajo que tiene que ver con conocer para quién es tu producto, quién es tu avatar, que te conoces todo de ese avatar, dónde vive, cuánto gana, qué miedos tiene, que vive con su familia, vive a solas, a qué se dedica, cuánto es su nivel académico, te sabes todo, te sabes si le gusta a este artista o le gusta al otro, cuál le molesta, cuáles son sus ideales políticos, sus ideales religiosos. Tú te lo sabes todo porque lo has estudiado y las marcas dedican dinero en cantidad a estudiar la conducta de su buyer persona, de sus avatars. Por eso es que esos contenidos son tan atinados y la pegan tan brutal con capturar la atención emocional de esos prospectos. Así que bien importante que sepas que cuando tu negocio tenga la madurez, o sea que ya tengas algo creado, algo validado, entonces pensamos en branding, pero cuando todavía tú estás definiendo, viendo a ver qué es lo que vas a vender, cómo lo vas a vender, es más importante que empieces primero a capturar esos primeros leads, esos primeros clientes, y que después con su propio feedback empieces a construir algo alrededor de la experiencia que quieres evocar en ellos. Pero si no tienes ninguna base, meterte de cabeza a invertir en branding cuando todavía no sabes ni lo que quieres hacer, es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero y un engaño en hacerte creer que estás haciendo algo para que el negocio crezca cuando todavía no tienes el negocio creado. Ahora, si tu negocio ya está de pie, ya tiene clientes, ya tiene una estructura, claro, claro que sí, que vamos a invertir en branding, pero quiero que sepas que la inversión en branding no te da un resultado inmediato, te lo da en el tiempo, ¿ok? La segunda parte de este episodio es la explicación de lo que es el marketing de acción directa. El branding, como te dije, está vinculado a la recordación y el marketing de acción directa, usualmente cuesta menos que el branding. El branding es más costoso, se involucran diseñadores, se involucran artistas, se involucran otros conceptos psicológicos, emocionales, mientras que el marketing de acción directa es menos costoso y no requiere un efecto de branding, de recordación, de marca, de nombre. Puedes hacerlo simplemente dando algo a cambio de algo, aunque no haya una marca, dando algo a cambio de, por ejemplo, tú puedes regalar una guía gratuita donde le enseñes a las personas cómo hacer esa receta que tú sabes hacer o cómo corregir a tus hijos cuando están en medio de una pataleta o cómo lograr organizar un proyecto desde la A hasta la Z o cómo es el proceso de vender a través de internet. Lo que sea que tú sabes, enseñarle a otros, tú puedes regalar un contenido que bien podría ser un producto de pago, pero tú podrías regalarlo inicialmente a cambio de algo, aunque no tengas una marca. Y esto es lo que yo le enseño a mis estudiantes en las fases iniciales del negocio. En las fases iniciales hacemos el marketing de acción directa, donde siempre vamos a incluir un llamado a la acción que no siempre es de pago. Hay llamados a la acción que son para evocar la interacción, para inspirar a la conversación, para generar algún tipo de vínculo, ¿verdad? Que esa persona que interactúa descargando tu guía o descargando la hoja de trabajo o registrándose en un evento, en un webinar, en un masterclass, en un taller contigo, a cambio de ese contenido gratis que le das, te da algo. Y ese algo que te da puede ser su atención, puede ser un following en tus cuentas de redes sociales del negocio, puede ser su correo electrónico suscribiéndose en una lista, ¿verdad? Pero este tipo de marketing de acción directa siempre incluye llamados a la acción. Y como te acabo de decir, el llamado a la acción puede ser a una acción de ventas o a una acción gratuita, pero se considera una venta aunque no haya dinero porque la persona hizo algo que no iba a hacer, ¿verdad? Si te dio su email para registrarse en un evento, eso se considera un cierre. Esa es una primera fase del proceso de ventas. Así que es importante que entiendas que no saltes al branding hasta que tú tengas algo construido que te sugiero hacerlo con el marketing de acción directa. Que simple es dando algo a cambio de algo, usando siempre los llamados a la acción, regala algo a cambio de algo y con ese tipo de intercambio primero consigue tus primeros clientes. Cuando tengas tus primeros clientes y tengas el budget, entonces le metemos tiempo y dinero y cabeza al branding sabiendo que el branding no te va a traer un resultado al otro día. Y aquí se me frustra muchas veces porque me dicen, Marisa, le he metido 3 mil dólares al logo, al diseño, a la tipografía, a los stationery, a los templates, a las plantillas y yo me quedo como que, bueno, pues ¿qué tú haces invirtiendo en branding? Cuando todavía tú no has validado con una estrategia de acción directa si lo que tú estás construyendo la gente lo quiere. Cuando tengas esa respuesta, cuando lo tengas validado, cuando lo tengas aterrizado, cuando tengas clientes, entonces haces un trabajo de branding ¿para qué? ¿Para vender más? No, para generar una recordación. Recuerda, el branding es para generar recordación en el tiempo y eventualmente llevar a la persona a comprar mientras que el marketing de acción directa inspira a la acción de compra ya, al momento de ser consumido. Mi sugerencia es que empieces por marketing de acción directa y cuando tengas el budget, entonces inviertes en branding, no al revés. Y una vez ya estés trabajando en tu branding, en el branding de tu negocio, incorpora ambas. Unas actividades son del branding y otras actividades son de acción directa. Y esta combinación te va a dar un momentum de generación de ingresos, de generación de tráfico, de generación de comunidades por encima de lo que te estás imaginando. ¿Ok? No sigo hablando porque este tema se puede poner bien profundo, pero lo quiero dejar así, a este nivel. Confírmame si este tema es un tema que te enseñó algo, aprendiste algo, que te gustaría que yo siga hablando, que siga con estas historias del marketing y trayéndote ejemplos más concretos de cómo se puede diversificar las acciones del branding, del marketing, de lo que es la publicidad, que nos la hemos tocado aquí. Importante para mí el feedback, porque si este tema yo me doy cuenta que no gustó o no les interesó, yo no vuelvo a hablar más de esto, pero si te resultó interesante y quieres que lo siga hablando, deja un mensajito por el Instagram, me puedes escribir por el DM, me puedes decir, Marisa, me encantó el episodio del marketing y del branding, siga hablando de esto, o la forma más fácil, más fácil de todas es que le saques un screenshot a la pantalla de tu celular donde sale el número del episodio y el título, súbelo a tus historias de Instagram, me taggeas como aroba renuncia y feliz y esa es una forma directa de yo saber que este episodio te generó valor, ¿ok? Con esto me despido, deseándote un feliz martes, gracias por compartir este ratito conmigo, que la pasen bonito, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!